Bienvenidos a Visión de Futuro, el podcast con el que Risto Mejide te abrirá los ojos. Igual no sabéis, como yo, que no vemos con los ojos, sino a través de ellos. Esto lo sabe muy bien el doctor Jerónimo Nadal, primer oftalmólogo en implantar un ojo biónico en nuestro país. Hoy me siento con él para conocer los nuevos tratamientos que revolucionarán el futuro de la oftalmología. Hola, doctor Nadal. ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de conocerle. Muchas gracias. Bueno, a ver. No todos los días se sienta uno con una eminencia. Y echo de menos del Chester, tengo que decir. Sí, bueno. Hemos evolucionado. Esto me hacía ilusión. Sí. Y bueno, bueno, no se está mal. Eso cuando quiera, eso es un clásico. Muy bien. Ahora vamos a hablar de futuro, sobre todo. Vamos a hablar de futuro. Porque he repasado su dosier, bueno, es impresionante, más de 18.000 intervenciones, es una barbaridad lo que usted ha hecho. Es tiempo. No, y conocimiento. Y conocimiento. Me interesa mucho este capítulo, que supongo que es el más atractivo para mucha gente, y el más desconocido también, que es lo del ojo biónico. O sea, ¿qué es esto del ojo biónico? ¿Usted ha implantado un ojo biónico? ¿Ha sido la primera persona en este país en hacerlo? A ver, el concepto este del ojo biónico es un concepto un poco cinematográfico. Es decir, suena muy bien, pero en realidad no es un ojo biónico, es intentar utilizar la tecnología para poder corregir defectos hasta ahora intratables, por ejemplo, en patologías hereditarias como heredadas, perdón, heredadas como degenerativas, provocadas por el envejecimiento normal de todas las personas. ¿Cómo fue este caso en concreto? ¿Cómo fue la primera intervención de este tipo en nuestro país? A ver, la primera intervención fue en el 2013, cuando entraron en contacto a nivel personal conmigo, desde Estados Unidos, para intentar hacer un tipo de cirugía. Intentaron localizar distintos cirujanos en distintos países a nivel europeo. Y se empezó con un proyecto que se llamaba Argus, Argus II, que era un proyecto de neuroestimuladores a nivel de retina. El neuroestimulador es un dispositivo electrónico que puentea defectos. Podemos entrar en esto para explicarte un poco mejor si soy capaz de hacerlo. Pero que... Que soy capaz de yo entenderlo, mejor dicho. Seguro que lo entenderás. Era un sistema que estimula la retina interna cuando la retina externa está deteriorada por procesos degenerativos hereditarios. Es decir, no funciona, el paciente no tiene visión. Y el primer paciente que operábamos fue un paciente de Sevilla, una mujer joven que llevaba veintitantos años. Había tenido un hijo con ceguera y a él, ella, y nunca lo había visto. Y su ilusión era poder ver, aunque fuera del entorno del hijo. Y logramos que ella, en la primera cirugía, fue una cirugía exitosa, se logró que el paciente tuviera una visión del cero, absolutamente un cero de hace veinte años. Pudiera ver los marcos de las puertas, las manecillas de las puertas, porque tienen alto contraste. Se pudiera manejar más o menos por pasillo, identificar la forma del plato en la mesa. Era un cambio muy importante por una tecnología nueva y este es un camino que tiene su trayectoria hasta el día de hoy, que después hablaremos, si quieres, de los proyectos que pueda haber un poco más adelante, en que precisamente en uno de ellos estamos involucrados de forma personal. Hable ahora de qué proyecto es. Mira, para hacerte una comparativa, el primer dispositivo que se puso en el 2013 era una placa de silicona con neuroestimuladores de platino. Estos estimuladores son un número de sesenta y para que entendamos que la superficie de la retina, que es lo que queremos estimular, tiene muchas capas de fiebre nerviosas, en cantidad hasta cuatro millones de capas, entonces son haces muy, muy finos. Si estimulamos doscientas micras es poco discriminativo por parte del cerebro. ¿Cuál ha sido la evolución? La evolución es la introducción de un material que se introdujo en el 2014, porque se inventó en el 2014, que es el grafeno. El grafeno es un carbono puro y este grafeno tiene una capacidad de velocidad de transmisión a nivel eléctrico muy superior a cualquier material conocido hasta ahora. ¿Qué nos permite el grafeno? El grafeno nos permite pasar de 20 a 3.500 estimuladores, de tal manera que son muchísimos más pequeños, estamos hablando en nanoteumología, y estimulamos haces de fibras muchísimo más finos, con lo cual el cerebro tiene más capacidad de discriminación de la información que le estamos dando y de esta manera es capaz de identificar mejor la visión. Es decir, hay que entender, que eso es muy importante, que no vemos color rojo, sino a través de los ojos, el que ve siempre es el cerebro. Entonces lo que hacemos es puentear el defecto en la retina, de tal manera que llevamos directamente la información que había generado en la retina. La retina absorbe un fotón y emite un estímulo eléctrico que va hacia el nerviótico, hacia el cerebro. Nosotros lo que hacemos es estimular la retina, de tal manera que puenteamos este defecto que tiene la retina, por eso no es capaz de ver el paciente, y estimulamos el nerviótico, y va al cerebro, y el cerebro lo interpreta como una visión normal. Entonces ustedes, esto es muy interesante, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Sí, vemos con el cerebro. Por eso la visión es un aprendizaje que aparece en los primeros años de edad. Si a un niño le tapas un ojo durante cuatro o cinco meses, un niño de meses o de un año, probablemente este ojo nunca volverá a ser de útil como el contralateral, porque ya veremos deprimido, y el cerebro deja de banda el ojo deprimido y estimulando el ojo bueno. Entonces este aprendizaje son cinco o seis años de edad, necesita. Entonces el cerebro aprende a ver, aprende a discernir el estímulo eléctrico, aprende a crear imágenes, aprende a hacer el 3D que tenemos todos, los que vemos con los dos ojos, y por eso hay que entender que todo este proceso está basado en esta base fisiológica, que es el cerebro el que hace toda, que genera toda la visión. Por lo tanto, la persona que haya perdido la visión del todo, puede recuperarla con este tipo de dispositivos, siempre y cuando los que hacemos los dispositivos que estamos hablando, tenga el nerviótico no lesionado. De tal manera que podamos estimular la retina, y que a través del nerviótico le pueda llegar esta información al cerebro. ¿Esto significa que dejará de haber ciegos? Puede que llegue este momento, esto está un poco más lejos, hay otro tipo de neurostomeradores, basados en grafeno también, que van directamente al aire occipital. Es decir, hay líneas de investigación que lo que van es, en vez de utilizar el ojo como fuente de información para el cerebro, que es lo fisiológico que conocemos todos, van directamente a estimular con el grafeno las áreas sensitivas de la zona occipital de ambos hemisferios. Entonces, el paciente que han quedado ciegos, tienen posibilidad, hay pacientes operados con esto ya, pasa que no hay resultados publicados, pero van a tener posibilidad de poder recuperar visión. De esta forma que habrá una cámara de autodefinición externa, que a través de un procesador de imagen, estimulará con grafeno estas áreas occipitales, y el paciente podrá recuperar la visión, que él recordara cuando tenía visión previa. Si él nunca ha tenido visión previa, esto va a ser imposible porque el cerebro no ha aprendido a ver. Claro, es que me está hablando casi de un cíborg, ¿no? Pues podríamos entenderlo como tal. Si en esta segunda línea de estimulación directa, sí, estos nervios estimuladores no se utilizan solo en oftalmología. Hay un mismo grupo que trabajamos juntos con la autónoma, la universidad autónoma, participa en un estudio de parafasia, es gente que ha perdido la capacidad del habla por una enfermedad degenerativa, por una embolia a nivel hemisférico, por ejemplo, no pueden hablar, pero siguen pensando. Y estos mismos neurostimuladores se utilizan como receptores. Entonces, este estudio que hay a nivel europeo capta el pensamiento y emite el sonido a través de un ordenador, con lo cual recupera la capacidad de comunicación. Uf, suena a ciencia ficción. No lo es, ¿eh? No lo es. ¿Eso está ocurriendo ahora? Esto está ocurriendo ahora. ¿Y en cuántos centros del mundo? Porque me imagino que serán pocos y muy elegidos. A ver, este estudio, este estudio que hablamos de la fase, es un solo centro, es un solo centro, y el estudio está centralizado a nivel alemán, pero con investigadores europeos. Uno de ellos es José Antonio Garrido, con el que trabajo yo a nivel, muy estrechamente, por el tema de la neuroestimuladora a nivel de retina. Pero para que se vea que este tipo de dispositivos van a venir un cambio, el grafeno va a venir un cambio en la parte sensorial de todo el cerebro, muy importante. Y entre ellos lo que estamos hablando, que es el de la visión en nuestro campo. Hay un capítulo de una serie de ciencia ficción inglesa, Black Mirror, no sé si lo habrás visto. No lo habrás visto. Bueno, pues hay... Cada capítulo es distinto, y hay uno en el que los personajes pueden evocar cualquier recuerdo y volverlo a traer a la retina como si lo estuvieran viendo. ¿Esto va a ser posible en algún momento? Lo ignoro. O sea, lo de la boca, lo ignoro. Si lo ignora usted, es que no. Es posible, porque hay cosas que ahora nos sorprenden, nos sorprenden mucho y que son una realidad, probablemente en 10-15 años sea una de las cosas nuevas que puedan aparecer. Pero no tengo información directamente. Y el ojo, este ojo conectado a una base de datos o a... Es decir, empezar a conectar... Porque usted me está hablando de llevar un estímulo directamente al cerebro, puenteando la retina. Esto es otro grupo de estudio. El estudio que hacemos nosotros es directamente sobre la retina. A ver, el estímulo directamente sobre la retina es un estudio mucho más fisiológico, porque es la línea habitual de información del cerebro, y es mucho más fácil que el cerebro interprete. El problema que tienen los estudios que puentean el ojo es que el estímulo está en directo, que genera estímulos muy variados. Al principio generaba crisis epilépticas en este tipo de pacientes, la modulación del estímulo ha ido cambiando, y ahora los primeros resultados que se tienen son un poco más alentadores que al principio. El poder utilizar directamente sobre la retina es que estamos acostumbrados a la retina. Toda la información del cerebro le viene por los nervios ópticos. Si somos capaces de estimular la retina porque tenemos una integridad del nervio óptico, es mucho más fácil que el cerebro interprete lo que le estamos enviando que si no lo hacemos directamente sobre el cerebro. Por eso trabajamos en esta línea. Este dispositivo tiene... Te contaba que tenía 3.500 cuando hace 7 años estaba hablando de 60. Era una estimulación muy somera en estos momentos, pero es muchísimo más precisa, mucho más fácil de interpretar. Pero fíjate que el dispositivo tiene un 10% de receptores. Es decir, tenemos 3.100, 3.200 emisores de electricidad y un número aproximado de un 10% de receptores. El receptor lo que hace es estimular, o sea, captar el estímulo de tal manera que el propio dispositivo va aprendiendo. Y ve y se adapta al... Podemos encargar parámetros y ajustarlos en función de la recepción porque nos dice que hay una impedancia, una resistencia a la información, que hay distintos valores que pueden condicionar al resultado final. Entonces, aprende y es capaz de personalizar de una persona a otra de forma diferente y hacer un estímulo mucho más personalizado y concreto sobre áreas determinadas, sobre la zona que queremos estimular, que básicamente son los 30 grados centrales de visión. No, es una maravilla esto. Esto es gracias al material, al grafeno. Y este material entiendo que con el tiempo va a ir también perfeccionándose, porque si hace unos años... Es un material prácticamente puro, es un grafeno prácticamente puro, es un material flexible, con lo cual la capacidad de poder introducir dentro de los ojos este tipo de placas es relativamente fácil, no es una cosa extraordinariamente complicada, es una cosa que se puede hacer con relativa facilidad. Y esto, digamos, que facilita mucho la implantación y podemos hacer, por ejemplo, estimular... El campo visual básicamente es siempre circunferencial. Entonces, antes se estimulaba con unas placas rentaculares y estas placas que hacemos ahora nosotros las hacemos circunferenciales, de tal manera que tengas un estímulo hemisfero superior-inferior y que es mucho más fisiológico en cuanto a la recepción que tiene el cerebro. Entonces, esto facilita mucho la transmisión y la interpretación por parte del paciente. Pero volviendo a la capacidad de inclusión y de colocación de este tipo de dispositivos, este tipo de material flexible, antes utilizábamos silicona rígida, necesitábamos una incisión de 5,4 para entrar a la placa, ahora podemos poner placas de a lo mejor 1,5, de unos 10 milímetros aproximadamente, pero la plegamos y la entramos por una incisión pequeña, como se hace hoy en día con la cirugía de catarata. Pero hay que desplegarlo, hay que intentar fijarlo, que va con unos fijadores de clavos de titanio para que sea estable y siempre esté en contacto con la retina, y a partir de ahí, sin ningún tipo de cableado de conexión externa, porque va por ondas de radio, va directamente al cerebro. ¿Por ondas de radio, además? La transmisión de imagen y energía es por ondas de radio, porque requiere una energía interna para poder funcionar. Entonces, esta energía se transmite por ondas de radio. Y perdón la pregunta de ignorante, pero no lleva pilas eso, no lleva... El único proceso cargable que lleva es un dispositivo que es un procesador externo, que llevará, un procesador externo, que sí tiene energía, una energía que conocemos todos, que puede ser baterías, por ejemplo, pero internamente, no, 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 todo va por energía directa a través de las ondas de radio, cuando se conecta, funciona, y punto, se conecta y apaga, en función de si no duermo o no, a voluntad del paciente, lógicamente. ¿Llegaremos a tener un ojo totalmente artificial? A corto plazo no, a corto plazo el gran problema que hay es la conexión neuronal. Te imaginas que el nervio óptico tiene cuatro millones y medio de fibras, más o menos, una arriba, una abajo, y que la conexión humanitaria de cada una de ellas es imposible hoy en día. Si se puede, hablamos de estimular, porque déjame que te explique una cosa. La retina es una estructura que es transparente, es decir, es transparente, cuando llega un fotón que interactúa con cualquier material y emite un fotón de luz hacia el cerebro, hacia el ojo, perdón, a través de todas las capas del ojo, llega la retina, la retina es totalmente transparente, lo atraviesa con mucha facilidad, porque no tiene absorción de luz, la retina, pero sí lo tiene el epitelio pigmentario, que es una capa nutricional, que es lo que haría de cámara oscura como una cámara fotográfica. Esto absorbe la luz y, en contraposición, estimula los fotorreceptores, va hacia arriba otra vez, va la capa de fibra nerviosa, va al nerviótico, va al cerebro. Entonces, los defectos de las enfermedades que tratamos, sea retinosis pigmentar, sea Stargard, degeneraciones de tipo macular, de tipo atrófico, grandes áreas de atrofia que no permiten ver en el paciente, las capas internas están intactas. Es la retina que no está intacta, las capas externas, que son los fotorreceptores. Lo que hacemos es poner los receptores artificiales en contacto con las capas internas y puentear el defecto que tiene la retina. De tal manera que estimulamos el nerviótico y va al cerebro. Interesante, ¿eh? No, es fascinante más que interesante. Doctor, ¿por qué usted, me imagino la respuesta, pero por qué eligió Oftalbis para trabajar? Usted podría estar trabajando en cualquier lugar del mundo, del planeta, con cualquier equipo de investigación, con este tipo de, primero con su currículum, o en segundo con este tipo de investigación tan avanzada. ¿Por qué Oftalbis? Bueno, Oftalbis es un grupo de gente que... somos un grupo de amigos en estos momentos. Esto se trabaja muy cómodo. Tenemos todas las facilidades, tenemos toda la tecnología que necesitamos. Estamos abiertos a cualquier tipo de inversión, sea en investigación, sea en medicina o una aplicación clínica. Y realmente, Oftalbis se compone por un grupo de amigos, que nos hemos integrado dentro de una empresa que es Oftalbis, ¿no? Son un grupo de amigos que trabajamos en otro centro, que son los jefes de servicio de distintas unidades de subespecialidades, y que realmente el motivo fue tener capacidad de gestión propia y disponer de nuestro tiempo. Es decir, poder disponer del tiempo y hacer una medicina mucho más personalizada con el paciente. Dedicar más tiempo al paciente. Volver a cuando éramos residentes que dedicábamos mucho más tiempo y disfrutábamos de la visita y disfrutábamos del paciente. Y es lo que hemos recuperado ahora en esta empresa. Claro, porque hemos hablado mucho de tecnología, pero lo importante al final es el tiempo con el paciente. Para mí sí, y para el paciente también. Es decir, un paciente tiene que tener tiempo para poder expresar sus miedos, expresar sus dudas, y que en correspondencia a esta demanda tú le puedas contestar con tiempo de su paciente las veces que sea necesario hasta que el paciente lo pueda entender. Puede juzgar lo que tú le estás proponiendo para la solución de un problema y que conjuntamente podamos tener un resultado de un final feliz, como diríamos, que el tratamiento pueda compensar o, digamos, recuperar la visión de la dolencia que puede tener el paciente. Pero esta relación médico-paciente para mí sigue siendo la más importante en medicina. ¿Y cómo se vive desde el otro lado? Porque, claro, es una conversación terrenalmente asimétrica. Cuando uno es paciente, no sabe ni de lejos lo que sabe el doctor y, sin embargo, está decidiendo con él muchas cosas que al final son importantes para su vida. Bueno, yo creo que el paciente llega en función o un conocimiento previo a nivel personal, porque se conoce por otro tipo de circunstancias, a nivel médico, o por una recomendación, o por lo que sea, ¿no? Por qué ha oído o por qué alguien le ha dicho. Y lo importante es que tú te tienes que poder a nivel de la persona que tienes delante para que ella pueda entender exactamente lo que tú quieres comunicarle y que ella sea capaz de entender de forma fácil y comprensible la patología que tiene y la solución con los riesgos y los beneficios que este tratamiento le pueda reportar. Y esto es, yo creo, que la parte más interesante de nuestro trabajo. La investigación lo es. Este tema que hemos hablado me apasiona, le he dedicado muchísimas horas con un grupo de gente muy interesante. He aprendido mucho. Pero esta confidencializada con el paciente, con el tiempo, yo le dedico todo el tiempo que el paciente me necesite, si es una hora o una hora, y quizás vayan detenimientos los demás que me esperan. Pero siempre digo yo, si usted necesita una hora, yo se la daré. Porque creo que lo importante es que usted tenga el tiempo y nos podamos entender y que juntos tomemos la decisión más adecuada para usted. Pues doctor, un auténtico lujo, de verdad. Tener esta conversación. La próxima en un Chester, se lo prometo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias. 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 Gracias.